Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Sí, estoy loca, muy loca Bueno chicas, antes de nada, detalles importantes que sé que me vais a preguntar El labial, es este de NABLA que se llama Noblis Oblige Bueno, se pronunciaría algo así como Noblis Oblis Y se escribiría como Noblis Oblige Es un color precioso y muy difícil de pronunciar Es de NABLA, es de los labiales líquidos y queda precioso, muy bonito Y también más cosas, el pelo Novia, ¿qué te has hecho en el pelo? ¿Cómo te lo has hecho? ¿Ha sido difusor? ¿Con qué espuma te lo has hecho? No os preocupéis porque os lo quiero enseñar en otro vídeo Pero no tiene ciencia ninguna Pero bueno, como me lo habéis preguntado bastante en mis redes sociales Os lo comentaré en un vídeo así, en un blog que haga de Get Ready With Me o algo así No os preocupéis, pero estad atentas, por favor ¿Y qué más? Pues nada, que vamos a comenzar con el vídeo Que hoy tenemos otro Lo que pedí versus lo que recibí Pero esta vez de Zaful Bueno, también antes de comenzar, es que hoy tengo muchas cosas que contaros antes de comenzar Como ya vengo avisando en estos tipos de vídeos que enseño mi cuerpo serrano Y nunca mejor dicho de serrano No soy una chica modelo, ni tengo medidas de modelo, ni nada de eso Así que para aquellas personas que les sangre los ojos con las chicas curving Pues este es el momento idóneo de cerrar el vídeo Y si por el contrario no te sangran los ojos Te sientes identificada y todas esas cosas Pues quédate porque empezamos Bueno chicas, pues si comenzamos con otro nuevo Lo que pedí versus lo que recibí Me están encantando grabar estos vídeos Y ya sabéis que me encanta también verlos Así que por eso los grabo En este caso me contactó Zaful Para hacer una colaboración Y yo encantada Porque llevaba viendo esta página de ropa En vídeos de Mimi XXL Y de Dianina XXL también O XL, no recuerdo bien Pero estas dos chicas que últimamente las veo muchísimo Me encantan, me parece que son unas chicas Que defienden muchísimo el tema de body positive El tema chica curvy y todo eso Y además es que lo hacen de una manera divertida No sé, me encanta Así que si no las seguís o no las conocéis Os invito a que paséis por su canal Os voy a dejar en la cajita de información Sus enlaces a los canales suyos Y de verdad es que merecen muchísimo, muchísimo la pena Y bueno pues eso Yo había visto esta página web en vídeos suyos Y de hecho tenía pensado pedir bañadores a Zaful Gracias a un vídeo que subió hace poquito Mimi Con unos bañadores que le quedaban geniales Me parecieron súper bonitos De muy buena calidad Se veían en sus vídeos Y aparte también eran chulísimos y low cost Así que dije Yo este verano Luzo tipazo y curvas Con bañadores de Zaful Porque yo veo que ahí Mi cuerpo entra y va bien Y todo low cost Y me encanta Así que pues nada En unos días Viendo estos vídeos Me contacta Zaful Y yo ahí todo emocionada Porque yo quería hacer una compra Y ahora tenía la posibilidad De colaborar con ellos O sea imaginaros mi cara de Me encanta Así que acepté sin dudarlo Y bueno pues ha sido una colaboración pequeñita Por ser la primera vez y demás Han sido cuatro cositas las que he pedido Pero con Con ahí Con enjundia Así que Pues si queréis ver lo que he pedido Y ya no me enrollo más Vamos a ver que ha sido Que lo que he pedido Bueno pues para comenzar Vamos a ver el bañador Que es lo que he pedido Y es lo que os estaba comentando Vi esto por la página web Y dije Hola Este es para mí Me encanta el color Como estáis viendo Mirad que color tan bonito Me parece precioso Y es como una especie De trequini Ahí Marcando todo Entro perfectamente O sea Incluso podía quedarme un poco más prieto Pero no me queda ahí Perfecto Es la talla XL Es bastante grande Para ser una XL Mirad De pecho va estupendamente Y de culetillo También va muy bien Yo de hecho diría Que esto es una XXL Pero oye Sería de la sección Plus O sea De la talla grande Y mirad Mirad que culetillo Yo creo que aquí entran Todos los culitos Más o menos Quien se sienta Identificada con mi figura Pues podrá Ver que aquí Aquí hay cadera Aquí hay espacio para cadera Y no sé La verdad es que me queda muy bien Yo en las imágenes Que estaréis viendo Ahora mismo Todavía estoy ahí Recién parida Como quien dice Tengo todavía Que recuperar Mi figura Pero bueno Ya lo que es La tripa Me ha bajado bastante Todavía tiene que bajar Un poco más Por eso estáis viendo ahí Unas redondeces Que no son propias De mi cuerpo Que si lo fuera No pasa nada Pero es que no lo son Así que Que eso Que tienen que bajar un poco ¿No estáis viendo mis muslitos? Pues sí Son esos No hay otra Son esos Y la celulite También es esa Mía De toda la vida No pasa nada No pasa nada Y pues eso Que estoy Hiper contenta Con este Con este bikini Porque me encanta el color Me encanta la forma Me siento hiper cómoda Porque es la talla Que a mí me hace falta Así que todos Contentos No se me alteren señoras Todos estos productos Van a ir Enlazados En la cajita de información No se pongan nerviosas Ni nada de eso ¿Qué te interesa El bañador? Pues tú ticas ahí En el enlace del bañador Y ves el precio Porque suelen ir variando Por eso no os lo voy a poner En pantalla Porque a lo mejor Cuando yo lo vi Costaba 16 euros Y ahora cuesta 12 o 15 O 20 Pueden variar Así que Interesadas Miren los enlaces De la cajita de info Más cosas Esto se lo vi A Mimi Y dije Ay yo lo quiero Y luego Al poco tiempo Se lo veo a Dianina Y digo Pero pero ¿Qué pasa? Que Dianina también se ha enamorado Y yo estaba enamorada Pues ya somos tres enamoradas De el vestido De Zaful De esta temporada Que es este De aquí señoras Me encanta El estampado Me encanta El patrón Me encanta todo Lo que pasa Que yo me pedí No sé por qué Una 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 46 Oh my god Pues yo no tengo una 46 Yo tengo ahora mismo una 44 Y normalmente tengo una 42 Pero ahora con el postparto Pues estoy en 44 No pasa nada tampoco Pero no sé Como he pedido yo una 46 No lo sé Bueno Es precioso Pegas que le pongo Pues eso Que me queda un poquito grande Si me quedara Una talla menos Me quedaría perfecta Y lo que es la Ah bueno Y me queda también Un poco largo Que le tengo que meter Ahí ya No puedo crecer Le tengo que meter Y lo que viene siendo La La tela es un poco Como De visillo De baratillo Pues eso Entonces yo creo Que esto va a dar Un poco de calor En el verano Pero como tiene manguita Más Ando así un poco Tres cuartos Pues es para Entretiempo Así que En ese caso En ese caso Pues está muy bien Bueno muy bien Muy bien tampoco Pero está bien Aceptable Y luego tiene por aquí detrás Como una especie De redecilla En la En la Bueno Redecilla No un poco de crochet ¿No? Una cosa así En la espalda Y otra cosa Que tampoco me termina De convencer Es esta abotonadura Que me lleva ¿Veis? Por todo el vestido Hasta La rodilla ¿Veis? Estos botoncitos Pues vienen Desabrochados Y los tienes tú Que ir anudando Como vienen Cogidos Con el achiquito Es fácil De abotonar Pero Como me queda grande Me entra bien Para quitar y poner Pero si te queda ahí Justito Y tienes que andar Quitando Y poniendo Botoncitos No sé yo Que deciros Pero en principio Y bueno Esto tiene una Una caída Un vuelo Una cosa ¿Divineo? Total Como diría de Anina Y nada Que me gusta mucho Pero tengo una esa peca Que me queda Un poquito grande La otra cosa Como en el Lo que pedí Versus lo que recibí Anterior Os comenté Estoy yo muy pro Monos Muy pro monos Entonces Es que ha venido Alguien a visitarnos Mira Y hola a las chicas Que dicen que nunca Os ven Mirad Aquí está este niño Hola niñas Hola 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 Besos colega Ahora mismo Lo que tenemos público Ahora mismo Bueno pues Como os comentaba En el clip anterior Ya no me acuerdo Tire Tire Se está acostando En el vestido ¿Vale? Pues eso Lo que os decía Que en el Vídeo anterior De ropa Yo estaba muy pro monos Y No habían salido Como yo imaginaba Entonces he vuelto A probar Y ha salido peor 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 Porque A lo mejor Cuando yo vuelva A mi figura A lo mejor Me está bien Como estáis viendo En pantalla Hola Este mono Es espectacular Que a mi Por delante Por delante Como queda Me encanta Pero La parte de arriba La superior La de las tetis Pues como que yo Ahora tengo Unas tetis Formidables Y se me salen Se me salen Por los lados Y no Esto Ahora mismo No tiene No tiene esto La capacidad De mis tetis En el tiempo Actual Ya sabéis No descarto Por el mero En el verano Que viene Porque ya os digo Por delante Me encanta O sea Me gusta muchísimo Como queda El estampado El estampado También me parece Precioso Estas rayas Marineras Verticales Con estos Estampados De flores Me encantan Pero ya os digo Me queda Súper justo De lo que viene Siendo el culete Ya os digo No sé ni que talla Es esta Yo no me acuerdo Lo que pidió Me queda Súper justo Del culete Y entonces Claro Esto solo tiene Para metértelo Pues este elástico Por detrás Que yo Mientras me lo estaba poniendo Estaba pensando ¿Por qué? Señor ¿Por qué? Si esto tiene que pasar En el culete Y tienes tú ahí Tus curvas Y tus cartucheras El elástico Cuando está así A tope de power Así Ya no pasa Pasa más Pero tu cintura Está ahí Bien O sea Me está bien Entendiendo ¿No? Pues lo que yo quiero decir Es que si esto tuviera Aquí en el lateral Una cremallerita Le daba la apertura Necesaria Para entrar Cómodamente Por mis cartucheras Y luego Cuando esté en la cintura Cremallera arriba Y todo queda Perfecto Sin sufrimiento Que es El sufrimiento Que yo pase Y luego Pues eso Que por detrás No me gusta nada Como me queda Por delante Me gusta muchísimo Pero tengo yo Que perder unos kilos Para estar Divina de la muerte Con este mono Y luego Algo que yo no entiendo Que es que Mirad Esto es La Los El tapapechotes Por delante Y para terminar Y para terminar Señoras Chicas Y caballeros Me quedaron Unos euros De presupuesto En la colaboración Y dije Oye Pues me voy a pedir Un complemento Para estas outfits Y me pedí Y me pedí esta Felpita Tan monina A mi me encantan Este tipo De felpas Así que Parecen como Anudadas Y demás Pañuelos Anudados Y demás Pero yo tengo El pelo Tan 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 fino Que a mi todo Se me va escurriendo Para atrás Entonces Nunca me suelo poner Este tipo de cosas Porque me lo pongo Y al salir de casa Yo llevo La felpa Por aquí Y por aquí Y por aquí Y se me va cayendo Todo el rato Y voy súper incómoda Así que No suelo ponérmelas Pero esta Tiene como una telilla Que no sé por qué Pero se agarra Bastante bien A mi cabeza ¿Veis? Este sería el resultado Bueno Ahora que tengo el pelo Así como un poco Ondulado Pues me queda Como un poco mejor ¿No? Pero Claro Se me agarra Un poco mejor Pero con el pelo Así fino Liso Se me escurre Que no veas Pero ya os digo Esta Al tener la telita Esta Pues se me agarra Mejor Aun teniendo el pelo Liso Pero ya la he probado Señoras Y se me escurre Un poco Pero menos que otras Y Y nada Esta ha sido Mis Lo que pedí Versus Lo que recibí Que lo habéis visto Todo tanto En la página web Como Se le ve a las señoritas O como lo muestran Ellos en la página Y como queda En un cuerpo Real De la realidad De De Youtube Básicamente Y nada Pues eso Que estoy muy contenta Con estas cositas Y nada más Chicas Que me encantaría saber Si conocéis O conocíais Esta página Que es así como Una página Estilo Pues Como un todo a cien Un chinito De estos De toda la vida Pero De página Online Entonces Yo quiero saber Si habéis comprado Alguna vez Si lo que habéis comprado Os gusta Si estáis dudosa En comprar algo Y con este vídeo Os habéis terminado De decidir Tanto De si Pedir O no pedir No sé Todas esas cosas Me encantaría saberlas Y en el caso De que hayáis pedido algo Y que os haya Molado muchísimo Por favor Dejadme En los comentarios Vuestros enlaces De cosas Molonas Para yo Verlo Y a ver Si me decido Hago otro pedido Y pido Cositas Jugosas Y que de verdad Queden guay Y funcionen Y os lo enseño Todo Y todas felices Y contentas Nada más Chicas También recordaros Que en la cajita De información Siempre 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 Están Todos los enlaces A mis redes sociales Especialmente En Instagram No me busquéis Por Twitter Porque no paso Por allí Y me aburre Muchísimo Pero en Instagram Si que estoy allí A tope Todos los días O casi todos O por lo menos Los que me deja Julia Y nada más Chicas Que os mando Un besazo gigante Y que nos vemos Muy 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 pronto En un próximo vídeo ¡Chau!